En el día de ayer, nosotros a las 21 horas más o menos, abandonamos el campo porque nos fuimos a la localidad de Canidad Seca, que había un campeonato de papi fútbol comercial, era la final, y bueno, fuimos a ese evento como para ir un rato a despejarnos, a salir, incluso tenía algunos familiares, y bueno, al regresar tipo 12 y cuarto de la noche, 12 y media, me encuentro con que ya al ingresar acá al campo, veo sobre el rocío del parque, digamos, una huella de auto, y digo, esto es fresco, y levanto la vista, miro para la casa, ya no veo el auto de mi suegro, que era el que estaba afuera, y bueno, digo, nos robaron, nos robaron, empezamos enseguida con la familia, cada uno con un celular, a llamar a alguien distinto, y mientras íbamos avanzando, y bueno, ya pudimos hablar con mis hermanos que están en el pueblo, mientras iba pasando por acá, veo que la puerta de la oficina acá estaba abierta, no alcancé a ver la puerta de la casa, y bueno, como tengo una nena de 10 años, y se puso mal, quise sacarla enseguida de acá del lugar, y bueno, me fui para el lado de la planta de silos, y casi que peor, porque cuando llego allá veo que estaban las puertas abiertas, había un carro, y bueno, ese carro estaba cargado con insumos, con productos, y bueno, giré, volví a pasar por acá, y me fui, mientras íbamos hablando y llamando a la policía para... Pero bueno, ya ahí nos dimos cuenta que nos habían robado. Llevé al pueblo a mi familia, y bueno, regresé para ver el desastre que teníamos con la casa. Bueno, decíamos en el comienzo de la nota, lo más preocupante o lo más grave de todo, es que ustedes de alguna manera estaban preparados, inclusive con algún importe en billetes, en dinero, por si esto pasaba. Sí, esto hace muy poco tiempo a unos vecinos les pasó algo peor todavía, porque entraron a la casa cuando estaban ellos adentro, y bueno, eso hizo que ya tuviéramos una precaución más, entonces cada vez que salía o entrábamos íbamos con cuidado y con los celulares en la mano, cosa de lo primero de oprimir un botón para llamar a alguien. Y estábamos preparados en la parte, digamos, económica, porque había que tener algo siempre para que esta gente, si algún día venía, no se fuera cuanto antes, es decir, tratar de que cuando lleguen, encuentren lo que buscan y se vayan. Esto lo había hecho ya mi padre, mi padre hace, va a ser 10 años que falleció, y un tiempo antes, bastante antes, dijo un día, mirá, acá hay un sobre, esto no se toca, si algún día nos toca la desgracia de que alguien viene a robar, hay que darle esto, así se van enseguida. En ese momento eran 5.500 doli y quedó ensobrado, encintado para esa ocasión, así que hacía más de 15 años que estaba acá, y bueno, se llevaron eso. ¿Tuvo ese destino finalmente, lamentablemente? Lamentablemente tuvo ese destino, que bueno, no sé si solucionó o no, si eso ayudó o no, pero lamentablemente estuvimos pensando siempre que había que hacer, tener un dinero para eso, para que la gente cuanto antes estuviera se fuera. Y después lo que llevaron es más dinero de mis hijos que de acá de la empresa, de la empresa robaron muy poco. En lo global se llevaron un automóvil y en efectivo, en dinero, ¿cuánto aproximadamente? Se llevaron un automóvil que es de mi suegro, o sea que tras los problemas que tenemos no pasa nada, nadie nos va a decir nada, pero bueno, lo teníamos acá por una situación ocasional, lo tuvimos que traer, porque mi suero no está en un buen estado de salud, pero se llevaron el auto, que va a aparecer, eso ha sido un medio de escape, se llevaron partes de la jubilación de mi madre, 4 o 5.000 pesos de mi madre, 4.000 pesos de mi hija del medio, que había cumplido los años hace poco, y bueno, algo que tenía, y bueno, nos cumplían y ahora se acostumbra ya, más que hacer el regalo, a lo mejor una abuela le da mil pesos, la otra le da otro mil o lo que puede, y así para que se compren lo que quieren, y bueno, así que se llevaron 5.000 pesos de ella, y mi hijo, que se recibió hace poco de ingeniero agrónomo, cuando se recibió también, alguien le regaló dinero, y estaba empezando a trabajar acá, digamos, en la empresa, y había cobrado ya 3 o 4 sueldos, y no los gastaba, gastaba muy gasolero, como para ir a ver si en algún momento se podía comprar, no sé, algo para él, como para empezar, así que la cifra más grande es la de mi hijo, después de la empresa son 4.000 pesos, una cosa así, que la caja, movimiento chico, digamos, para tener para los camiones, 40.000 pesos en efectivo, más los dólares, unos 40.000 pesos en efectivo, una cosa así, sí, sí, además de los dólares, sí, sí. Más allá de la cuestión en particular, en general, esta es una zona absolutamente vulnerable, desde la seguridad, esto ha quedado demostrado. Sí, sí, incluso, este, estamos en la triple flontera, parece ser, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y, bueno, ya al pasar de acá a Santa Fe, es como que ya están liberados, o a Córdoba, y lo digo en el buen sentido, casualmente, hoy pasé por la ruta que va a la Bulash, que es Córdoba, y pregunté si había algún pedido de que si pasaba un determinado vehículo, como en este caso, el Gol, con la patente, y ellos no sabían nada, o sea que la policía está manejándose como hace 50 años atrás, mientras que la delincuencia tiene la última tecnología en comunicación, o sea. Da la sensación que hubo algo de logística también, porque ustedes estaban en el pueblo, en un acontecimiento deportivo, que concentró buena parte de la comunidad. Sí, yo no salgo ya, por esto ya no salía más con mi familia, vivíamos como encerrados ya acá en el campo, cuando salía el sábado, el problema era volver, bueno, siempre, pero dijimos, bueno, no podemos dejar de salir, porque si no nos vamos a enfermar acá. Alguien nos estuvo viendo desde que llegamos al pueblo hasta que salimos. Yo no sé si hay alguien en Cañada Seca, alguien muy cerca, alguien, pero tenemos quien pasa la información entre nosotros. Y no estoy hablando de nadie que trabaje acá en la empresa, absolutamente, nada de eso, pero alguien cercano en Cañada Seca que no hace otra cosa más que pasar información. Lo último, no han transcurrido todavía ni 10 horas, el momento de estar haciendo la nota, estamos a media tarde en realidad, ¿cómo se sigue? Barajar y dar de nuevo, están todavía las cerraduras violentadas, buena parte de los papeles en el piso. Bueno, vamos a seguir la casa, ahora ya está medianamente ordenada, falta, como todo, hay que limpiar bastante, estaba todo, todo dado vuelta, ver daba una pena bárbara, pero bueno, nos falta acomodar todo el tema de papelerías, vamos a tener que hacer denuncias a la FIBA, hay facturas por cualquier lado, hay certificado de depósitos que están mojados, no sé, bueno, nos iremos de a poco acomodando eso. El otro tema es la parte familiar, lo que más me preocupa. Lo emocional. Lo emocional y cómo seguimos, ya mi familia tenía miedo de vivir acá, y bueno, yo abandonar el campo no quiero, pero no sé, ¿hasta cuándo? Gracias. Gracias. Gracias.